¿Qué es lo que se siente? ¿Qué les digo? Que todos nuestros esfuerzos que estamos haciendo, tanto en La Habana como todos los guerrilleros en el país, es para en el futuro, en lo más inmediato, evitar el 100% que nos vuelvan a ocurrir estos hechos. Es muy triste, es muy triste estos hechos, pero para eso estamos haciendo el esfuerzo, para eso nos estamos arriesgando para evitar que sigan cayendo víctimas inocentes en este conflicto. ¿Quién de nosotros quisiera que hubiera sucedido lo que sucedíamos allá? Ninguno de nosotros, nos parte el alma saber lo que ponemos allá. A mí que me tocó ver esa cantidad de muertos allá, es muy triste. Es más, el objetivo que llevábamos, que era seguir confrontando el parametrarismo, hasta ahí llegó. Porque sabemos que ya había que abrir espacio para recoger esos cuerpos y todas estas cosas, y eso permitió al parametrarismo poder salir con vida a los que salieron con vida. Entonces, acciones como esta son muy tristes y por eso decimos, Colombia no es para que siga yendo. Esto es horror de esta guerra, sí. Pero, ¿quiénes han querido que esto continúe? Esta oligarquía. Las FARC hace muchos años estamos proponiendo que nos escuchen, que paremos la guerra, y de hecho lo estamos haciendo. Creo yo que nosotros no tenemos por qué pedirle perdón a nadie en todo lo que nosotros estamos haciendo. Porque nos sublevamos contra el Estado, no podemos pedirle perdón al gobierno, y eso es lo que quiere el gobierno, que nosotros le pedimos perdón por lo que hemos hecho en todo esto, en toda esta historia, en todo este lazo de tiempo y de historia de las FARC. Si hay un caso concreto, lo dice el mismo camarada Timo, si hay un caso concreto que haya que resolver, que haya que solucionar, que nosotros hayamos sido responsables de ese caso, es claro, va a donde la familia y se le pide perdón a esa familia, va a ese familiar, bueno, que diga yo, pero a los militares nosotros no tenemos por qué pedirle perdón al gobierno tampoco.